Sengobain Placo Ibérica, líder en sistemas constructivos con base de yeso, les presenta este vídeo demostrativo de Placostik Renovación. Placostik Renovación es un producto en base yeso especialmente formulado para cubrir goteles de grano medio, así como para nivelar y renovar paredes pintadas, tanto con pintura plástica como temple. En un recipiente limpio se añade agua y Placostik Renovación en una relación de un kilogramo de polvo por medio litro de agua. Se deja reposar y se amasa manual o mecánicamente. Se aplica una primera capa cubriendo el gotelé y las imperfecciones de la pared. Una vez que haya fraguado completamente la primera capa, se eliminan las irregularidades con una espátula o llana y se aplica una segunda capa cubriendo cualquier imperfección. Seguidamente, se aplica una última capa enluciendo toda la superficie. Se deja secar completamente y se lija dejando una superficie lisa y preparada para pintar. Las superficies a reparar deben estar sanas, bien adheridas y limpias de polvo para evitar desprendimientos.